Vamos a Kiev, la capital de Ucrania, donde se concentra gran parte de la tensión por esta tragedia aérea. Allí está Leticia Álvarez de nuestra Alianza Europea INEX. Aumenta la tensión entre Kiev y Moscú. Hasta ahora ningún grupo se responsabilizó por este hecho. Nos amplía nuestra colega Leticia Álvarez desde Ucrania. Aumenta la tensión entre Kiev y Moscú. Para conocer cuál es la situación en esa región del mundo, nos enlazamos hasta la ciudad de Kiev con Leticia Álvarez, corresponsal de INEX. Leticia. Aumenta la tensión entre Kiev y Moscú. Leticia Álvarez para Noticias Caracol. Leticia Álvarez para Centro Monte Carlo de Noticias. Leticia Álvarez para Proyecto 40. Julia Rivera de la Alianza Europea INEX tiene los detalles. La jornada de hoy ha sido sin duda la más violenta e intensa desde que comenzara esta operación margen protector. Continúa aumentando el número de paresquinos fallecidos. Ambas partes retomaron las hostilidades. El ejército irrealiz perdía hasta 10 soldados en una misma jornada. Vamos a un reportaje con Julián Rivera, corresponsal de INEX. Adelante. La jornada de hoy ha sido sin duda la más violenta e intensa desde que comenzara esta operación margen protector. Para Noticentro nos informa Julián Rivera de la Alianza Europea INEX desde Gaza. La jornada de hoy ha sido sin duda la más violenta e intensa desde que comenzara esta operación margen protector. Julián Rivera desde la Franja de Gaza para Noticias Caracol. Julián Rivera desde la Franja de Gaza para Centro Monte Carlo de Noticias. Julián Rivera desde la Franja de Gaza para Proyecto 40. Julián Rivera desde la Franja de Gaza para Noticentro. En nuestra Alianza Informativa Europa INEX tiene más detalles nuestro compañero Alberto León. Hola, ¿qué tal? Las manifestaciones pro-democracia van a continuar estas próximas horas en Hong Kong. Jornada tensa que nos resume Alberto Lebrón. Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Las manifestaciones pro-democracia van a continuar estas próximas horas en Hong Kong. Nos amplía desde ese lugar Alberto Lebrón. Hola, ¿qué tal? Las manifestaciones pro-democracia van a continuar estas próximas horas en Hong Kong. Desde Hong Kong, desde Hong Kong, Alberto Lebrón, Noticias Caracol. Desde Hong Kong, Alberto Lebrón, Ecuavisa. Desde Hong Kong, Alberto Lebrón, Centro Monte Carlo de Noticias. Verónica Sanz, de la Alianza Informativa Europea INEX, nos cuenta. En estos momentos son seis las personas ingresadas en aislamiento aquí en el Hospital Carlos III de Madrid. Confírmanos, Verónica, ¿cuántas personas están aisladas en el Hospital Carlos III de Madrid? En estos momentos son seis las personas ingresadas en aislamiento aquí en el Hospital Carlos III de Madrid. Nos amplía esta información desde Madrid nuestra colega Verónica Sanz. En estos momentos son seis las personas ingresadas en aislamiento aquí en el Hospital Carlos III de Madrid. Desde Alemania, Berlín, Vivian Uckmann para Noticias Caracol. Desde Berlín, Alemania, Vivian Uckmann para Noticiero Exos El Salvador. En París, Marianela Meyer, de nuestro canal aliado BFM, tiene los detalles. El incendio que se registró esta mañana en la radio pública francesa obligó a la evacuación de todo el edificio. El incendio que se registró esta mañana en la radio pública francesa obligó a la evacuación de todo el edificio. De Berlín, Manfred Bleskin, de nuestro canal aliado RTL, tiene los detalles. Lo que parece cierto es que las bananas viniendo de Colombia pasaron por el puerto de Hamburgo. Está Miguel Durrao de nuevo desde Porto. Buenas noches, Javier. Aquí siete de la tarde y anoche en Oporto. En este momento hacemos contacto con Portugal. Allá está Marcia Torres, la periodista de nuestro canal aliado SIC. Le voy a preguntar que se sabe de Radamel Falcao García. Marcia, ¿cuáles son las últimas informaciones? ¿Qué que usted sabe? ¿A dónde usted está en este momento? Las últimas informaciones del colombiano Radamel Falcao García. Las informaciones son pocas y contradictorias. De perceber en concreto, ¿qué es muy difícil decir si alguien le quiere más o menos que ha falcado? Ahora vamos a hacer contacto con el periodista Jópez Ciprián de nuestra cadena hermana TVN24 en Polonia. El padre Alberto Gil fue detenido por la policía polaca hoy en su vivienda. Met VTM-collega Rosalie Pieters. Rosalie, jij was vanmiddag bij de persconferentie. Wat is er tot nu toe bekend over de achtergrond van de verdachte? Wel, die verdachte was in elk geval gekend bij het Franse gerecht. Hij was daar gekend voor gewapende overvallen, voor een zevental feiten. Hij is ook al verschillende keren in de gevangenis daar beland. En meer nog, de veiligheidsdiensten in Frankrijk, die volgden hem. Die wisten dat hij een Syriëstrijder is geweest. Well, BFM reporter Leticia Sudi is on the lookout for the big cat in Ferrier-en-Brie, just east of Paris. And we know it's not a tiger. Have you got any idea what kind of cat it might be? Any more information? No, we just know that officially it's not a tiger. Because since this morning, specialists made some analysis of the footprint of the animal and they say that this cannot be a tiger. We are in Bogotá, in a Greek magazine, where the Greek and Colombians watch the competition. Good morning. Good morning to you in Athens. Richa, good morning to you in Athens. Good morning to us. We are here at 12 o'clock. We are in a Greek region in Bogotá. El territorio griego para compartir con los colombianos que están ahí en tierra de Grecia, viviendo el partido. Adelante, Liza. Hola desde Grecia, hola, aquí estamos todos, colombianos y griegos todos juntos. La fiesta de la Copa del Mundo de Fútbol de Brasil la ha legado en antenas. Gracias.